En celeste y hermosa será Oh sí, en bella aurora Te diré cómo estás Estaremos descansando Cuando el rapto, cuando el rapto vendrá En eras mi sonrisa, la misma que uso Tú me cojas, Señor, si me verás Oh sí, nos veremos A la aurora En celeste y hermosa ciudad Nos veremos a la aurora En la orilla de allá Donde toda tristeza pasó Estaré en los umbrales Tu anchas puertas habrá Cuando llegue mi vida al final Oh sí, en bella aurora Te diré cómo estás Estaremos descansando Cuando el rapto, cuando el rapto vendrá En eras mi sonrisa, la misma que uso Tú me cojas, Señor, si me verás Nos veremos Nos veremos Nos veremos A la aurora Nos veremos Nos veremos En celeste y hermosa ciudad Nos veremos, nos veremos Nos veremos En la dulce región Donde hermosa corona tendré En la cual no hagas más muerte Ni más decepción Como por siempre Feliz moraré Oh sí, en bella aurora Te diré cómo estás Estaremos Estaremos Descansando Descansando Cuando el rapto, cuando el rapto vendrá En eras mi sonrisa, la misma que uso Tú me conozco Tú me conozco Señor Te diré cómo estás Tú me conozco Si me verás Nos veremos Si nos veremos A la aurora Si nos veremos En celeste y hermosa ciudad Nos veremos muy temprano de la senda al final donde calles de oro ya hay donde todos estaremos muy llenos de paz mientras años y días rodarán oh si en bella aurora tu me conocerás estaremos descansando cuando el rapto cuando el rapto vendrá vendrá en esa gran mañana tu me conoce serás volveremos a la aurora en celeste y hermosa ciudad la 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 la